¡Hola chicas! ¿Cómo están? Así que hoy les traigo un videito que lo quería hacer hace mucho y así que una amiguita me invitó e hicimos una colaboración entre varias chicas yo estoy feliz porque lo quería hacer hace mucho así que en la cajita de información les voy a dejar todos los links de cada una de ellas para que vayan y vean también el video que se titula Arreglate conmigo, ya se sabe que lo voy a hacer con mucho cariño como siempre les digo, todo lo que hago lo hago con mucho cariño para ustedes ya que ustedes son las que me ven y las que me comentan esas cosas y también quería decirles chicas que abajo les voy a dejar todos los productos que he usado como siempre les dejo algunas cosas de información para que si alguna está interesada pues lo puedan comprar más fácil así que también chicas les quería decir que mis redes sociales se las dejo abajo y también chicas también quiero invitarla también a ver todos los videos de las chicas que abajo también como ya le dije ahorita le voy a dejar todo eso link chicas que hace mucho que ya sé este video de verdad de verdad lo quería hacer hace mucho tiempo pero ya llegó la hora y la chica me invitó y yo feliz de que ella me haya invitado porque son muchas chicas y creo que aquí estamos para ayudarnos una a otra creo que también si ustedes tienen alguna sugerencia, si quieren que yo le haga algún video de lo que ustedes quieran ustedes simplemente escribanme en la cajita de información que yo con mucho gusto se lo hago ya ustedes saben que yo simplemente tienen que decir rana y yo salto como yo siempre digo así chicas que a mi me encanta colaborar con chicas y más las que a veces estamos comentando como yo que estoy comentando y quiero apoyar todas también las que están comentando antes de mi pues si como vosotros sabes después de mi, antes de mi porque ustedes saben que aquí estamos para eso así que chicas yo espero que les guste el video, lo hice con mucho cariño para ustedes y también quería, como les digo, aclararle a algo, no lo hago por nada sino quería aclararle a una chica que me preguntó que si yo usaba peluca yo dije que no, así que este es mi pelo natural, no a mi pelo natural porque mi pelo natural es muy, 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 muy negro pero mi pelo así, sin intenciones, sin intenciones ni nada no es que no estoy en contra de las intenciones ni de la peluca, no pero que no me ha llegado el momento de usarla, en un momento quería usarle más quiero comprar para hacer algunos videos de inspiración o no sé, guiarme para hacer algunos videos de peluca pero todavía, todavía no tengo peluca, así que ya esto acabó, no es por nada que lo digo simplemente para que aclararle a la chica que me pregunto así chicas que ya la dejo porque ustedes saben que yo hablo mucho, les dejo mis redes sociales aquí abajo y sígueme en Facebook, Twitter e Instagram que siempre estoy ahí, más en Instagram que en toda parte pero ustedes saben que me pueden seguir cualquier cosa, ustedes me escriben y yo les contesto sí chicas, que nos vemos en el próximo video y bye bye Lo que vamos a empezar a hacer chicas es como poniéndote crema de Pound que es para hidratar la cara, así que yo uso esta porque es muy buena y la pongo en la parte donde tengo la cara reseca mi piel no reseca en mixta pero hay lugares que son más resecos que otros luego que la tengo puesta entonces voy a usar esta BB Cream que simplemente uso esto, yo no uso más nada en el día porque que se está refiriendo al estarte conmigo es algo lo que te usaría a diario o cuando vas a salir yo no me manquillo siempre pero cuando vuelve a salir esto es lo que hago así que con una brochita vamos a difuminar toda la BB Cream que hemos colocado no sé si que la cara se me ve un poquito muy blanca es por la luz pero estoy acabada de levantar simplemente ya no he acabado sino ya me voy a bañar de esas cosas luego yo no soy mucho de hacerme las cejas porque la tengo gorda lo que yo hago es simplemente pasarme el lápiz marrón de Wet n Wild para que simplemente me dé forma y luego me la peino y ya eso es lo simplemente que yo hago con las cejas si ustedes quieren otro video como yo hago mis cejas pues entonces ustedes me dicen simplemente con este corrector lo vamos a colocar en el arco de la deja para dejarlo algún si tiene algún lápiz regado pues ahí se nos pone ya se nos da forma ahí bueno vamos a aprovechar que estamos aquí y colocamos el corrector que yo pensaba que hubiese cogido el que es más oscuro pero para que lo cogí más blanco que para ligarlo pero bueno ya no puedo hacer nada porque ya ya el video está hecho luego con este de 8 color vamos a colocarlo en forma de te de golpecito y lo colocamos en ese polvo que yo siempre uso y con esta brochita luego vamos a quitar todo el exceso que no haya quedado en la cara bueno chicas lo que vamos a usar son colores café el primer color que vamos a usar es este lo colocamos en todo el párpado móvil esto es lo que yo usaría a diario si voy a salir temprano como ahora que voy a ir a una cinta con mi bebé y luego vamos a pasar por el trabajo de mi esposo pues así que yo me he visto para salir así luego vamos a poner este colorcito con café más oscuro y vamos a ponerlo en la cuenca simplemente a marcarla si quieren lo pueden hacer con los dedos o con lo que ustedes tengan pero yo voy a hacer esta brochita y luego lo voy a difuminar para que se vea más natural luego vamos a poner este colorcito vainilla lo colocamos en el arco de la deja para que nos de un poquito de iluminación luego con este lápiz simplemente vamos a marcar la pestaña porque no vamos a ser delineado luego yo hice otro delineado que ustedes verán ya cuando ya termine de ponerme la pestaña pero eso fue para cambiar de lugar si van a otro lugar pero yo decidí hacerlo así simplemente pasármelo abajo y la pestaña hacerme delineado sin labito como decimos y nada de eso porque vamos a salir de día en la mañana vamos a poner un así pues chicas pues vamos a usar este de Jordana que es el rubor de Jordana que no recuerdo qué número es pero es este Que se lo voy a dar en la cajita de información Ustedes saben que yo siempre les dejo la cajita de información Y esto es chicas, todo este maquillaje que yo me usaría A diario para salir Luego que ya tengo este maquillaje hecho Lo importante es ya tener Los accesorios que me voy a poner Los pantalones, las blusas Y luego ya lo que me faltaría es el peinado Pues yo me puse unas zapatillitas Que no salió, pues yo le voy a poner Una foto para que ustedes la vean Lo que yo hago es peinarme Esos son mis peinados favoritos Que luego lo voy a hacer como son mis peinados favoritos Pero este que estoy haciendo ahora Que es súper fácil Luego me miro a ver si tengo algunas cositas Ya aquí tengo el delineado un poquito más Retirado Pues eso fue, si ustedes quieren Estas son sus opiniones Luego ya que ya tengo todo hecho Disculpe que se ve un poquito oscuro Pero ese outfit que elegir Porque voy a salir con mi bebé Y no es que está tan caluroso Pero tengo que salir cómoda Porque mi bebé se mueve mucho Y tengo que andar corriendo atrás de él Yo cogí este outfit Que es súper súper cómodo Con esta cartera Las zapatillas no se ven Pues la cartera es súper grande Porque tengo que andar con cosas de bebé Pero lo hice con mucho cariño para ustedes Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte a mi canal Que es tu canal también Y te dejo mis redes sociales Y todos los productos que he usado En la cajita de información Por si quieres proporcionártelo O quieres comprarlo Pues yo ya me voy Porque ya tengo cita Y nos vemos en el próximo video Bye bye Mando muchos besos Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video